Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal. Mil gracias por darle play a este video. Y bueno mis reinas, el día de hoy les traigo este tutorial que para serles muy honesta, no tenía planeado grabar. Yo únicamente me iba a maquillar ya que tengo una cita a las 10 de la mañana. En este momento son las 8.40 de la mañana, entonces a las 10 tengo una cita en la escuela de mis hijos. Entonces dije, me voy a hacer un maquillaje que se vea como de día, sencillón, pero ya saben que uno va poniendo un poquito de color aquí, poquito de color allá y se va haciendo un poco más intensa la cosa. Pero igual no creo que sea muy exagerado ni muy llamativo, son colores neutros, doraditos. El pigmento que estoy utilizando en el parpado, en la almendra del ojo, es el color melón de MAC. Y el labial que estoy utilizando es el número 61 Mate Naked de la marca Milani. Este maquillaje, chicas, lo pueden utilizar si ustedes tienen alguna reunión, tal vez algún baby shower o algún evento al cual no necesiten ir como que muy cargadas de maquillaje, pueden cambiar el labial por uno rojo y les aseguro que se va a ver divino. Bueno, espero les guste esta propuesta, la verdad es que no sé, dije, si a todas ellas les gusta, o sea, a ustedes, les gusta ver como los outfits que uso durante la semana o cómo es que me maquillo durante la semana para un día normal, que en realidad todos mis días normales tengo tantas cosas que hacer, siempre ando arriba para abajo. No les miento que hay días en los cuales definitivamente no me maquillo y es únicamente por el hecho de que quiero dejar descansar mi piel. De hecho, más tarde tal vez me desmaquille y únicamente me pongo un hidratante y un bloqueador para dejar mi piel respirar, ya que como muchas saben estoy teniendo como que un problemita de acné, pero les juro que estoy trabajando en eso. De hecho, estoy investigando sobre hidrafaciales y cosas así, que obviamente las voy a tener al tanto de todo eso. Entonces, chicas, las dejo, ya me agarró la wiri, wiri, wiri y nunca voy a dejar de hablar, no van a poder ver este tutorial porque la brenda no se calla, entonces les mando un besote hermosas. No se olviden compartirlo si es que les gustó, déjenme sus comentarios. Ahorita también les voy a grabar el video de... no les voy a decir de qué, bueno, tal vez vean el otro antes que este. No estoy segura, chicas, pero un besote, se cuidan y compartan el video, ¿eh? No se les olvide compartir. Chao. Lo primero que haré será aplicar un primer en todo mi rostro. Este es el de Hourglass. La verdad es que este primer, de momento, es mi favorito. No quiero que nunca se me acabe. Enseguida tomaré este, que es una palette de correctores de MAC y la voy a aplicar como una prebase para mis sombras. Voy a difuminarlo perfectamente para que no me quede muy pesado. Voy a utilizar esta palette de Too Faced, que son únicamente tonos mate y la verdad es que me encanta. Voy a sellar el corrector con el color vainilla. A palmaditas para que nos quede bien sellado. Enseguida voy a tomar este color durazno y voy a marcar lo que es la cuenca de mi párpado. Voy a aplicar color de poco a poco. Recuerden que si ustedes sienten que les hace falta color, apliquen más. Aquí ya terminé mis dos ojos. Enseguida estoy difuminándolo un poco más hacia arriba. Voy a utilizar esta sombra que es de la marca Pure Cosmetics y es como una sombra líquida metálica. Es una consistencia extraña, pero la verdad es que me encanta el acabado que deja. Lo estoy aplicando con el dedo para que quede más intenso. Y enseguida nuevamente voy a aplicar lo que es la sombra en color durazno. Marco aún más la cuenca. Ya que hice esto, sigue uno de los pasos que más me gustaron en el maquillaje. Y es aplicar este pigmento de MAC, que es el color melón. Lo voy a aplicar en donde apliqué la sombra de Pure para intensificar el color. Voy a tomar esta sombra en color chocolate con leche, sí, como chocomilk. Esa sombra. Y la voy a aplicar únicamente en la esquina externa para intensificar esa área. Como mi base estaré utilizando una de Becca, que es la Luminous. Y no recuerdo el otro nombre, pero creo que es algo así. Y la estoy difuminando con esta brochita que es de pila, que gira sola, está muy padre. Voy a aplicar corrector en forma triangular bajo las ojeras para iluminar esta área. Para dar un poco de contorno voy a utilizar este Jumbo de la marca Pure Cosmetics. Y lo voy a aplicar en las áreas que quiero oscurecer o que quiero como afinar. Mojo un poquito la brocha con un Sprite Fix de Adara y entonces sí, que empiece lo bueno y a difuminar. Ya saben, esa es mi parte favorita del maquillaje. Sigo difuminando, ustedes sigan, sigan y sigan. Enseguida aplico lo que es mi... Ah, perdón. Aplico un poco de polvo traslúcido para sellar todo el maquillaje, que no se me mueva por ningún lado. O sea, que no se vea como que un reguero. Y aquí estoy aplicando un poquito de bronzer. Aquí, chicas, como se darán cuenta, estoy reutilizando el pigmento de MAC y lo voy a usar como un iluminador. Queda chulísimo, se los aseguro. El siguiente paso es aplicar un poco de rímel o mucho. Un labial en color nude. Es el número 61 de Milani. Y pues, chicas, el resultado ya lo vieron. Espero y les haya gustado. Un besote.